Y esto suena bonito compa, y échale tormenta, y ahí te va el estado de Washington Báilele pasito a Duranguense, primo Para toda esa gente de la granera, de allá de San Juan del río Durango, y todos los de la joya Durango compa Y ahí le voy un saludo, para toda esa raza de guerrero, Michoacán, Durango, Puebla y el estado de Oaxaca compa Y ahí le voy un saludo, para toda esa raza del estado de Colima Y esto suena bonito compa, y échale Carlitos, que suene esa batería compa Y nos vamos mandando salud, para toda esa raza de Chicago, Arkansas y el estado de Nebraska compa Y ahí le voy un saludo, para toda esa raza de Chicago, Arkansas y el estado de Nebraska compa